El nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuats. Ándale, chon, sal del cicón con la canasta de la colación. Ándale, chon, sal del cicón con la canasta de la colación. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No quiero oro, ni quiero plata, lo que quiero es quebrar la piñata. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es quebrar la piñata. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban esta pensión, que aunque es pobre, la morada, la morada, os la doy de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!